Esto sí es un poco más complejo, tienen que tener conceptos claros de fisiología, de respuesta a la hipotensión fisiológica, para entender la vena cava inferior y la bolemia. Les hago una pregunta primero, por clicker, donde aprendemos más es cuando nos equivocamos, pero siempre lo digo, la idea es que no se sigan equivocando en lo mismo. Sino que me equivoqué, leí, o escuché, o me dijeron, aprendí, y ya no me volví a equivocar. Entonces, fisiológicamente, ¿de qué variable depende la persona arterial? Normal, ¿no? Normalmente. Hay varias alternativas, son dos en cada una, ¿no? Ya. A ver, igual, ¿no? Si yo tengo unos conceptos claros, debería haber una sola respuesta, pero no la hay. A ver, frecuencia cardíaca y volumen de inyección, ¿a qué es igual? El gasto cardíaco, ¿no? Pero del gasto cardíaco no solamente depende de la presión, depende de otra variable. Entonces, acá frecuencia cardíaca y resistencia periférica tampoco, ¿no? Acá el gasto cardíaco se superpone, acá gasto cardíaco también se superpone. Entonces, efectivamente, la presión arterial depende de con qué fuerza es, digamos, expulsada la sangre y qué resistencia tiene a esa fuerza. Eso nos da. ¿Qué es la resistencia vascular, no? Y que es la... A ver, más adelante, forma parte de una ecuación, ¿no? Y con lo cual pueden ustedes sacar cómo puede manejar su paciente hipotense. ¿Por qué? Porque no todo es igual, no todo es shock, es por volumen, por falta de volumen. No es que a todos les voy a poner volumen hasta que suba la presión. No es lo mismo tener un paciente que ha sido operado de alta, le presenta síncope y shock y dificultad respiratoria, que alguien que efectivamente tiene morraje digestiva y le estoy poniendo fluidos. La mayoría puede recuperar la presión, pero algunos pueden no recuperar. Pero ojo, si alguien mayor de edad tiene patologías adicionales, puede tener insuficiencia cardíaca ordinal, si yo le voy poniendo fluidos, a pesar de que no suba la presión, pero sigo metiéndole fluidos, puedo producirle mayor daño si tiene falla cardíaca. Entonces, si el paciente no vino con dificultad respiratoria, pero yo le sigo poniendo fluidos, si le produzco congestión pulmonar, ya le estoy poniendo a esa variable de shock una hipoxemia. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar. Entonces, la ecografía puede servir para, no solamente para hacer el diagnóstico al inicio, si el paciente necesita fluidos o no, o además otra cosa, sino también para ver la evolución. Entonces, ya, ok, el paciente viene por sangrado, le hago la ecografía, tiene poco volumen, le pongo fluidos, veo si recupero midiendo la presión, pero también puedo ver, de acuerdo al volumen o el tamaño de la vena acá, si está efectivamente recuperando volumen, necesita más. Hay gente que viene por vómitos o de arlea, probablemente ahí se necesita más fluido. ¿Qué me lo va a decir? Lo único que me lo puede decir, de alguna forma, la presión y la PVC. ¿Pero le voy a poner un catéter venoso central a un paciente con diarrea aguda o vómitos? Quizá no, ¿no? Si puedo tener, hacerlo. ¿De qué forma? Con una ecografía y verla bien acá. Entonces, esta es la ecuación que les decía. La presión arterial media depende del rato cardíaco y del rato acular, la cual a su vez depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, el shock puede ocurrir por alteraciones en cualquiera de estas variables. Solamente va a funcionar el volumen si el problema está acá, en el volumen. O sea, si el problema es déficit de volumen, yo lo voy a tener que poner fluido. Si el problema es frecuencia cardíaca, no va a servir poner fluido. Más bien, va a congestionarlo probablemente. Y si el problema es vasodilatación, también se va a congestionar, porque se va a acumular el líquido y no va a aumentar la presión por eso. Pero esto lo puedo tener claro de alguna forma. Y esto se sabe desde los años 50, lo clásico, ¿no? Las causas específicas de shock. No solamente es hipoblemia, también es un problema del corazón, la contractilidad o de la frecuencia cardíaca. Por eso alimia o infarto. Porque un infarto se afecta a una pared y no la presión de inyección y por eso no bombea bien y la presión baja. Pero también puede ser por vasodilatación, anafilaxia, bacteremia. No he visto mucho hipotensión por problemas neurogénicos, pero también está descrito, y alteración en el flujo. Esto es lo que llamabas, llamabas shock obstructivo, que es por pericarditis o trunamuera pulmonar. Entonces todo tiene una lógica y tiene que analizarse para yo actuar en un paciente con shock, sea para hacer diagnóstico o plan de trabajo, o sea para hacer manejo. Esto no es igual a antibióticos y fluidos, nada más. O hemograma, cultivos y fluidos. Tengo que hacer yo un análisis de todas estas variables. Entonces, una de esas variables es el volumen. Y el volumen se puede estimar midiendo la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado a la aurícula derecha. Y es una... Tiene una equivalencia a la PVC. ¿Por qué? Porque la PVC la tomamos ¿cómo? ¿Cómo se toma la PVC normalmente? Un catéter de nodos central que llega a dos centímetros de la aurícula derecha a través de la vena cava superior. ¿Por qué? Porque llega a la aurícula derecha, pero también la vena cava inferior llega a la aurícula derecha. Vieron los dos. Uno por arriba y otro por abajo. Para no estar tan invasivos o igual probablemente necesito un catéter. Pero eso toma tiempo. Conseguir el material, conseguir que lo ponga. Si necesito que la farmacia traiga el material, etc. Eso toma tiempo. ¿Y mientras qué hago? Puedo hacer esto. Tomo la ecografía, veo la vena cava y tomo mi vida. Y esto es un OM en el cual veo yo las paredes de la vena cava. Normalmente. Esto es una foto nada más. Después lo vamos a ver en vivo. Entonces, de acuerdo, ya hay fórmulas. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que viene con hipotensión. Está publicado. Hipotensión por sangrado. El diámetro en inspiración era 0,8 y en inspiración era 0,34. Acá están las medidas. Y miren cómo se ven. Entonces, con inspiración por... Normalmente, ¿no? Porque obviamente en un paciente que está en ventilación mecánica esto va a cambiar. Cuando uno inspira, la sangre regresa a las cavidades derechas por la presión negativa y la presión baja. Entonces se colapsa. Hice una cambia en la yugular, ¿no? Si ustedes han visto a un paciente con injubilación yugular y toma aire, se colapsa. ¿Por qué? Porque regresa la sangre. Igual acá. Pero acá estoy viendo la inspiración, está ahí atrás y se colapsa. ¿Qué quiere decir que la presión allí es más baja? Porque permite colapsarse. Y hay una fórmula que se puede calcular lo que se llama colapsabilidad. Que cuando es más del 50% indica que la presión venosa es más baja. Entonces acá le inician cuidoterapia. ¿Y qué hacen después? 15 minutos después le vuelven a medir. Y miren, ya la vena cava aumentó, ¿no? De 0,8 a 1. Ya hay más fluidos en la vena cava. Y la colapsabilidad disminuyó. Esto quiere decir que la presión también es un poco mayor allí. Y miren, solo a los 15 minutos. El mismo paciente. Y acá se ve diferente la imagen. Se ve acá más colapsado. Y que hicieron de nuevo 25 minutos. Concluidos. El diámetro aumentó un poco más. Y la colapsabilidad disminuyó. El paciente ya se estabilizó. Pero acá lo estoy viendo de manera objetiva. Y esto tiene una equivalencia. Puedes revisarlo en los manuales que están de disponibilidad en Internet. De acuerdo a la medida, la colapsabilidad es una equivalencia a PBC. Pero por lógica, mientras menos colapsabilidad y más diámetro tenga, sería una PBC más baja o más alta. Al 11. ¿A? ¿Seguro? Una PBC más baja, ¿qué significa? Que hay menos presión. Por lo tanto, hay menos diámetro y se colapsa más. En cambio, cuando una presión es mayor dentro de algo, o sea, no se va a permitir colapsar y el diámetro va a aumentar. Si ustedes hacen esos cálculos, pueden estimar la PBC. Tanto al inicio, en un paciente con shock o hipotensión, como en la evolución. Entonces, si el paciente seguiría con shock acá, probablemente ya no necesite fluidos, porque la PBC ha aumentado. Y más bien sería contraproducente seguirle yo poniéndole fluido. El paciente está en shock y acá yo tengo que actuar diferente. Tengo que investigar si es un problema de bomba o es un problema de un shock vasodilatado, actuar poniéndole vasopresores y también investigar otra causa. Simplemente estimando y midiendo los diámetros de la vena cava. Entonces, esto es una estimación de cómo se mide, para que vean. Este es el hígado. Estas son las suprapáticas y acá está la vena cava, pero en traversal. Y acá ven la imagen de la vena cava. La pared anterior y posterior. Lo que tienen que hacer es medir la parte más dilatada y la parte más colapsada. Acá. Esta es la más dilatada y esta es la más colapsada. Y de acuerdo a las medidas, hacer los cálculos. Entonces, acá están midiendo. No se ve bien. Uno y otro. Creo que uno era 19 y otro era 3. Bueno, esa es la idea, ¿no? Sobre Áspedes. Nuevo. Ya. No. No. No.